hola qué tal amigos cómo estáis hoy os traigo un vídeo diferente a los que suelo hacer hoy traigo un vídeo cortito pequeño de cómo planificar la temporada 2020 así que nada os lo voy a enseñar sobre una gráfica que os la pongo aquí mismo bien como veis vamos a ir poco a poco cogiendo el puntito de forma poco a poco entrenando más para tener nuestro primer pico de forma en el mes de marzo y abril luego bajaremos un poco pero solamente un poquito en un poquito los entrenamientos para bajar un pelín la forma y volver a coger un pico de forma ahora incluso mayor que los que hemos cogido en primavera en los meses de junio y julio para descansar durante una semana en el mes de julio y agosto haciéndolo coincidir con las vacaciones nuestras y volviendo poco a poco a ir pillando la forma para volver a estar bastante bien a mediados de septiembre y primeros de octubre bien la forma de hacerlo es como veis aquí tengo organizado el periodo base que va a estar entre mediados de noviembre y primeros de enero esto no quiere decir que vaya a entrenar solamente haciendo kilómetros quemando kilómetros y sin hacer ningún tipo de esforzaremos también algún entrenamiento de calidad incluso a lo mejor hago alguna marcha de btt esto es bueno a partir de mediados de enero o primeros de enero hasta primeros de febrero empezaremos a hacer ya entrenamientos específicos cada vez vamos haciendo las series más intensas y más y con más duraderas con más tiempo para llegar al mes de febrero marzo y abril haciendo entrenamientos específicos series ya bastante duras bastante largas en el que nos va a poner muy a punto y donde vamos a poder estar a tope para poder afrontar nuestras competiciones marchas cicloturistas piques con la grupeta salidas a puertos y todo lo que hagamos vale en el mes de mayo bajaremos un poquitín la forma para volverla a recuperar en el mes de junio volver a hacer entrenamientos específicos y en el mes de julio volver a hacer esas series que tanto nos gusta que tanto entrenamos con intensidad para luego en el mes de agosto pues tener un pequeño una pequeña parada de vacaciones y en septiembre volver a ir poco a poco hacia arriba para hacer un buen final de temporada durante estas fechas durante estos periodos haremos diferentes test test ftp como el que enseñé en el anterior vídeo donde vamos a ver dónde vamos a evaluar nuestro estado de forma eso haremos uno más o menos en enero a mediados de enero aquí le tengo que empezaría sobre el 9 de enero pues más o menos sobre el 10 el 15 de enero haremos un test a ver qué tal le estamos yendo la periodo del periodo va a saber si no hemos perdido si no nos hemos pasado mucho en navidades y luego haremos otro test ftp más o menos a mediados de marzo último primeros de marzo y ahí sí que vamos a ver vamos a evaluar cuál es nuestro estado de forma y vamos a sacar las fases de nuestro entrenamiento o sea en que en qué vatios vamos a entrenar y en qué vatios vamos a hacer las series de los entrenamientos específicos bueno pues hasta aquí tal y como vamos a plantear la temporada en el próximo vídeo os enseñaré cómo utilizar estrada summit y cómo utilizar el programa golden ticket vamos a entrenar o bien por potencia o bien por pulsaciones para ello con estos dos programitas tanto el de estraba como el de golden nos van a servir para no pasarnos en nuestros entrenamientos y no quedarnos cortos así que nada yo os enseñaré cómo funciona todo esto y nada hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado ya sabes suscríbete a este canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo venga nos vemos un saludo